Música Mija, si viene alguien buscándome, me avisa. Yo te digo quién puede entrar o no. Cierra esa puerta, mija. Sí, dijo. Hace tiempo yo sé que tú vives más enredado que perea de gato. Mija, tú sabes cómo está la vaina de crítica. No tengo plata, estoy pegado. Ojo le vas a romper el corral al vecino otra vez por andar huyendo. Deja de molestar. Tú sabes que no estoy de huevo para estos días. No tengo plata. Cari, cierra la puerta. Tú tienes que salir a buscar trabajo. Porque así como estás, no vas a poder cancelar tus deudas. Tú me trabajaste mucho tiempo a la tarde. Donde él, que te dé trabajo, que te dé chamba para ver quién se hace. Porque la verdad es que venimos mal. Un día de estos voy. Si viene alguno buscándome, no estoy. Ese es el santuiseño, ¿oíste? Sí, sí, sí. ¡Ya sé! ¡Ay! 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 Buenos días Inerta, ¿cómo estás? Muy bien, señor alcalde, buenos días. A ver, Inerta, de casualidad, Caribe no estará por ahí. No, no, no. A ver, Inerta, yo le puse un espía a Mr. Caribe. Yo sé que él está aquí. Así que permiso, aquí debe estar. Caribe, Caribe. Sal, Caribe, te estoy viendo. ¿Crees que yo no lo vi? Él debe estar en el patio. Este es otro club igual que el padre. Caribe, Caribe, sal. No te escondas, ya te vi. Joder, al fin te encuentro. Dos años de estar buscándote. Alcalde, yo me escondí. Porque aquí entra mucha gente. Alumnos, profesores. A preguntarme, por cultura general. Hombre, Caribe. Mira, yo soy consciente de que tú trabajaste mucho en esa campaña mía. Yo tengo dos años, como te lo dije, de estar buscándote para ver si te ayudo. Eche, te mando a llamar, te mando a buscar. Bueno, y tú no quieres trabajar entonces. Alcalde, tanta gente que votó por usted. ¿Y usted me va a venir a buscarme? No, hombre, qué vaina con usted, hombre. Hombre, Caribe, definitivamente con la gente no se puede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!